Se reúne Gerardo Gaudiano con Dolpho G. Bonin, embajador de Holanda, Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2012. El legislador federal tabasqueño se reunió con Dolpho G. Bonin, embajador de Holanda en México. Sostuvo en encuentro de trabajo para conocer de cerca la experiencia de ese país europeo en materia de manejo del agua y temas de infraestructura hidráulica. México, DF. Con la finalidad de aprender de la experiencia hidráulica y establecer lazos de trabajo conjunto, el diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de Holanda en México, Dolpho G. Bonin. Al reunirse en la Embajada de los Países Bajos con el diplomático, el legislador tabasqueño compartió puntos de vista en lo referente al tema de manejo y control del agua. En su oportunidad, Dolpho G. Bonin destacó las características geográficas de Holanda que lo hace en un país con un alto índice de vulnerabilidad por inundaciones, ya que un gran porcentaje del territorio de ese país europeo se encuentra por debajo del nivel del mar, incluso dijo con zonas de hasta 8 metros por debajo de dicho nivel. Ahí el riesgo por inundación deriva de altas precipitaciones en zonas altas de Europa que drenan en ríos de territorio holandés. Incluso detalló el diplomático que existen tormentas originadas en el Mar del Norte que elevan los niveles del mar en la costa holandesa. Durante el encuentro, el diputado tabasqueño puntualizó la situación que vive Tabasco y vislumbró que ambas regiones comparten algunas similitudes. Indicó que es importante revisar los alcances del Plan Hídrico, el Plan de Desarrollo Local, trabajando de manera coordinada los tres niveles de gobierno, pero además se deben estudiar los riesgos de inundación, el abastecimiento de agua, el reuso, drenaje y reutilización del agua tratada. Además de la disposición y conservación del uso agua y como lo han analizado nuestros investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, consolidar también la cultura del agua, para aplicar planes y programas en forma conjunta y coordinada entre dependencias afines e instituciones, con objetivos comunes, bajo la necesidad actual condición a futuro, y con periodos de a 15, 13 y 50 años, priorizando la sustentabilidad, la innovación y la eficiencia en materia hidráulica destacó. De Holanda y su experiencia podemos aprender mucho, no existen soluciones generales, universales, por eso siempre debemos tomar en cuenta los factores propios de cada región, lo que no podemos soslayar son los conocimientos de quienes han enfrentado también los problemas del agua en sus regiones, por eso es importante establecer lazos, compartir puntos de vista y avanzar en una agenda conjunta para solucionar y atender a los ciudadanos que así lo demandan, abundó Gaudiano Rovirosa.